Bueno rápidamente cómo activar el álbum privado para fotos y vídeos de nuestra galería que observamos y vemos a través de esta aplicación de fotos Muy fácil y muy sencillo, vamos a ingresar aquí a fotos y buscar por ejemplo una fotografía, por ejemplo este que está patas arriba Y luego vamos a ir aquí por los tres punticos de arriba y luego aquí a una opción que dice mover a carpeta bloqueada Así que ingresamos aquí y luego le damos configurar y le configuramos un pin de bloqueo Y luego le damos continuar, le damos mover, moviendo a carpeta bloqueada, se va moviendo, listo nos devolvemos Y pueden ver cómo la foto ya desapareció de ahí, ya no está visible, así que como se ve nuevamente eso es parte del siguiente vídeo Así que suscríbete, comenta y está pendiente de ese siguiente vídeo, clic 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 y muchas gracias, abajo en la descripción queda el enlace a este vídeo